Arrancamos el resumen de la semana con el país dividido, unos contentos y los otros no tan contentos. La Copa Libertadores de América ahora es de River. Hoy le dedicamos un espacio a las calles inundadas, los canales rebalsados, los colectivos empantanados, los árboles caídos, las ramas quebradas, los postes que quedaron por el suelo. Todo, todo consecuencia de lo que dejó el temporal del miércoles. Pero eso también dejó ver la falta de previsibilidad. Por ejemplo, ¿cuándo se van a podar los árboles de la capital? El miércoles, la tormenta y el investiga arrasaron con todo. El programa más visto del año hizo mucho ruido. El descargo de Ricardo Romero, más que aclarar, oscureció todo y lo embarró peor. Emilio Cayo también volvió a estar en el ojo de la tormenta, mientras que la ley de los interjurisdiccionales sigue congelada. Mejor lo dejamos hasta el año que viene. En Jujuy hubo simulacro. Pero tranqui, fue de un juicio conjurado. Esa decisión estuvo buena, pero lo que se puede transformar en un escándalo nacional es el allanamiento a una diputada con fueros a la que le dieron vuelta a la casa. Ella no se cayó nada, pidió jury para algunos, pero además cargó contra el fiscal general a quien le pidió examen físico y psíquico. ¡Fa! Y yo que estaba con el espíritu navideño. Ahora, háblame de justicia. Con algo de tardanza, el Ministerio de Desarrollo Humano presentó el Manual de Procedimientos del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de Jujuy. ¡Yu! Mucha letra, mucha letra, pero vamos a ver cómo funciona, porque el otro protocolo se quedó en el tiempo. Ahora, ¿qué puede fallar? Las buenas de la semana, motocicletas, computadoras y mochilas para los agentes sanitarios que son unos grosos totales. Y el inicio de las cirugías en los calorías. ¿Ven que hay buenas? Presta atención. Los que no sufren la inflación del 3.2% del INDEC, ni están dentro de los 13 millones de pobres de todo el país, son los funcionarios sanpedreños, los funcionarios de Julito. ¡Bravo por la suba de sueldos, muchachos! ¡Ah! ¡Qué bronca! Nos vamos cada día más cerca de las fiestas de fin de año. ¡Ojo con la pirotecnia que puede asustar a los más pequeños! Después, no digas que no te avisamos. ¡Buena semana para dos!